Música Luis Alberto Castellanos Núñez Da sus palabras aquí de como Están trabajando los muchachos aquí Del cuerpo de ayuda Al tránsito que está Colapsando en esta zona de frontera ¿Cuáles son sus palabras? Es que se le veía la prioridad a la gente que venimos De San Cristóbal o del centro del país Música Música